Muy buenas a todos, soy Rusit y os traigo el capítulo número 3 de Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 en la serie de los zombies, por eso es el capítulo 3 y bueno, vamos a seguir aquí con el capitán... el capitán materia gris, el capitán cerebro este el super cerebro o lo que sea buen trabajo, zombie maravilla, buah vale, liga de lo alucinante, ayuda a super cerebro en general a encontrar un super amigo, geniales reúnen a liga super alucinante, bueno, vamos aquí, los vengadores, vamos a hacer ahora vale a ver, ¿para dónde vamos? que viene objetivo objetivo objetivo, objetivo, objetivo vamos por aquí ya estoy ahí los cofres de estos necesito estrellas de estas que supongo que se conseguirán en el online a ver qué pasa una porción de pizza, quiere vale, vamos para allá ahí hay gnomos ahí hay una puerta con gnomos bueno, qué de secretos va a tener esto qué detalles tiene el juego brave brain mira que tengo aquí ostras coño que viene un super patata de esos enormes ahí va pues mira que bien taratarataratarata ahí estamos ahí estamos ahí estamos soy el que soy el que va a salvar la ciudad de los zombies digo joder va a ser por la escalera pero ya me parecía muy raro que subiera la escalera por aquí yo creo que va a ser por aquí a ver madre mía madre mía tú como brilla ¿no? a la afuera coño cerebro cerebro tóxico toma ya bueno pues nada estamos buscando bien me encanta me encanta es que no deja de ser pues eso un juego basado en el online totalmente pero es que es la risa tío es la risa a ver qué ha pasado aquí toma aquí tenemos otro electrocerebro bueno los nombres no es que sean muy no que viene que voy toma puñetazo ahí ya está qué cabrón los hay repartiendo y ahora sale volando ah pues no se teletransporta qué bueno tío vale ¿qué nos queda? oye a ver este aparato de antes no he visto lo que es ¿qué es esto? no puedo vamos a mirar por ahí a ver qué vemos alguien volando mira lleva una zapatilla a andar por casa tío toma ya la liga de la esta ostras tío no y qué más vale y ahí y la hemos terminado bien 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 la liga del alucinante a ver ahora qué nos espera el problema frijolero únete a la liga alucinante lucha contra su genial super rival guau tío esto es la leche me encanta es que no puede ser yo siempre lo digo pero es que me gusta este tipo de cosas me me molan me hacen gracia y los comentarios también el problema frijolero o sea vamos a tener que pegarnos contra el frijol gigante de la muerte con capa super frijol era usted con mi pues ahí vamos ¿no? jajajaja a tortas ahí estamos ahí 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 repartiendo repartiendo estopa toma frijol hoy vas a tener transportado me cago en todo ahí estamos ¿dónde estás? joder que mal está por aquí el frijol este joder que cabrón y la liga de los hombres estos extraordinarios que voy 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 ¡Joder! ¡Ay, frijol! Joder, y se va otra vez, tío. ¡Ahí has pillado! ¡Ahora has pillado, eh! ¡Ahí has pillado el frijol! Me mola mucho, sí, sí, sí. Está muy guapo. Bueno, y ya está, ¿no? Bien. 2.500. Ha estado muy, muy, muy chulo. Ah, y bueno, ya podemos coger el cofre. Vamos a por el cofre. Y nos han dado un casco con un proyector en la cabeza. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con... Tengo la insignia de heroísmo. Sigue trabajando todo, ¿eh? No te olvides respirar y cuando hagas sentadillas. Mira, a ver al siguiente zombie. Sal por la tienda de souvenir. Vale. Pues muy bien. Pues vamos a ver al... A ver, la tienda de souvenir. Qué chulo. Bueno, pues hemos terminado el zombidito, el super zombie este de la leche. Y ahora vamos a cambiar de zombie. Y bueno, ya jugaremos multijugador. Sé que alguno lo estaréis viendo, multijugador, que solo he hecho una partida por ahora de multijugador. Pero luego espero que cuando se termine la campaña pues siga ahí dándole caña al multi. Así que ya veremos. Vamos al pirata. A ver si lo podemos cambiar la apariencia. Mola la apariencia que tiene. Afeitado. Afeitado no mola nada, tío. También cambia el arma, tío. Es que esto es la de... Bueno, pues vamos a ver qué hace el pirata. Sé que tiene... Que quita bastante. Luego tiene esto que es como... Es muy parecido al guisante. Pero es más... Más bestia, ¿sabes? Luego tenemos esta. Que es para detonar. Y te vas así y hace... ¡Pum! Y lo revientas a todo. Y luego esto que es parecido al... Al... Al ingeniero y al... Creo que se subía a... Vale, sí. Al ingeniero y al... Y al... Joder, lo diré. Y al cactus. Luego también tiene para tirar... Pipipipipipi. Que mola bastante. Mola bastante. Pues nada, vámonos. A ver las siguientes misiones. Lo único es lento de... De pelotas aquí. El... El pirata garrapata este. Vale, se está... Pues a... Por el pirata. Que supongo que será... Vamos. La... Un sitio con un barco pirata... En medio del mar... O una... O algo. O una isla del tesoro. A ver. Dentro del barco. Como era lógico. Ostras. Como mola, tío. Mira un tiburón aquí. A ver. ¿Se puede ir fuera? La cama del capitán. Espera, espera, espera. Este escenario me mola mazo. Ay, no se puede salir, tío. Qué pena. Bueno, pues nada. Vamos a seguir haciendo misiones. Y bueno. Y las vidrieras del fondo. Qué chulo. Qué chulo. El tiburón. No se puede salir. Ojo. Mortacho primero. Vale. Pues nada. Vamos aquí. Descripción. Algo le pasa a Dentiroto. El tiburón mascota del viejo. ¿Hay algún biólogo marino por aquí? Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver la misión esta. A ver. Qué... Qué pasa. Qué sucede. Qué ocurre. Objetivo. Para allá. ¿Ves? Es muchísimo más bestia. El arma este tarda bastante más en recargar, pero quita muchísima vida. A ver. Vamos a ver a este. Doctor del... Del... Fin. Joder. Madre mía. Es de tiburón. Vale. Prebaje extraño. Vale. Por aquí. Vamos a hacer una cosa. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! Mira. Ha bajado la beta. Del... 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 Bueno. Empezaréis a ver muchos juegos aquí. ¡Ah! ¡Cabum! Ostras, todo lo que quita, ¿no? ¡Oh! Lo que le ha quitado, le ha quitado media vida. Es más como una escopeta esto. Este me va a costar, ¿eh? Toma ya. Diente roto es este, ¿no? A ver qué pasa. Fude, estamos dentro de Diente roto. Me,這裡, metro. Eh... 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 Jejejeje. Creo que el problema está ahí abajo. ¡Ah! Eh... 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 Creo que el problema está ahí abajo. La 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 la. Venir, venir, venir. Bomba. La 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 la, venga, explota, explota, pum. Porque me está curando, si no... Vale. Agua dulce... ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Tenemos que volver a entrar? Ah, ya está. Bien, bien, bien. Ahí, ahí, ahí. Está vomitando todo ahí, todas las monedas del mundo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Derroto está feliz, ya. Vale, gracias otra vez. Operación especialista al arroyo helado y ayuda al viejo mortacho a curar sus escorbutos. Joder. Vale, venga. Vale, venga. Pues vámonos. Arroyo helado. Dios mío, qué de mapas tiene. No hemos visto muchos mapas. Sí, vamos aquí. El zombie por ahora, el pirata, me parece más algo... Algo con el que hay que tener paciencia para jugar. Porque no... No es tan... Tan bestia. A ver. Superhéroe. El médico, que siempre viene bien. Y... Y vamos a ponernos aquí al... Al zombirito. Vamos allá, alzar ahí... Como mola, tío. Vamos a alzar ahí el cementerio. Lo único que estamos en la misma, no tengo pegatinas para poner cosas de defensa aquí. Van a pedir pegatinas. Y yo tengo, pues... Esto. O sea, cosa. Voy a poner de curación aquí. Y poco más. Ya está. Sufriremos, eh. Vamos a sufrir, mazo. Ahora, cuando empiezo la oleada, voy a tirar el... Bueno, el pollo no. Porque en la primera oleada no hace falta tirar el pollo. Vamos allá. Vamos allá. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Bueno, vienen muchos, eh. Para hacer la primera oleada. Vale. Vale. Para ser la primera oleada Vienen muchos Por aquí vienen más La 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 Vienen por allí Le están dando a la tumba Es lo mejor que me quede aquí Ah si haces Si haces la mierda esa de apuntar Dispara más lejos O sea Mira que guay Vale, vale, vale La 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 Bomba A ver, ¿por dónde vienen? O sea, es que vienen por aquí también Vienen por aquí Ostras, que nos ha tirado un frijol Y la 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 Ven aquí Vas a explotar Espartano Ahí estamos O sea, nos han matado a uno, ¿eh? Al zombidito, claro Es que no tiene vida Zombidito Zombidito no tiene No tiene, no tiene Ala, fuera Me dejáis en paz, hombre A tomar por saco, hombre, ya Vais a pillar Al zombidito Lo resucitan Anda, mira Que bien Bueno ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Joder Al, ala, 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 ala Queda una, ¿no? No Al, afuera Zumo de pomelo Objeto recibido Muy bien La 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 Güey Güey ¿Qué pasa? Güey Buena Ahí Estamos Ahí estamos Pues nada Pues 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 Yo creo que ya no Yo creo que hasta aquí Hemos jugado ya con Nos falta una planta también Bueno hasta aquí Hasta aquí este capítulo O sea habrá más Solo hemos tocado la puntita de iceberg De este juego Así que bueno Vamos a dejar aquí el capítulo número 3 De Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Pero en la serie de los zombies Así que si os ha gustado Dar a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme Twitter Seguidme en mi Instagram En 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 secundario En Twitch En todo lo que queráis Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!